Nos trasladamos ahora a Casilda, al sur de la provincia de Santa Fe, otra de las localidades que hoy comenzó a funcionar. Comenzaron a abrirse aquellos locales que están habilitados, por supuesto, en horario especial por el momento. Será de 13 a 19 los días de semana y también tienen permitido abrir los sábados por la mañana. Con la esperanza, por supuesto, de que sea el primer día de muchos otros. Desde hoy, todos los comercios de las localidades provinciales que no pertenezcan al Gran Rosario y el Gran Santa Fe, tienen permiso para abrir sus locales en todos los rubros a partir de las 13. Casilda es una de ellas y hasta ahí fuimos para mostrar qué pasaba. Con todas las normas de higiene y seguridad, con la entrada limitada de las personas y bueno, contentos para poder salir adelante. Lo que nos está pasando es que la ropa viene toda aumentada, queremos reponer mercadería, está más cara, entonces lo que se hace es mantener los precios viejos para no aumentarlos y poder ofrecerse a los clientes. El tema de los abrigos y hay prendas que son importadas y se manejan al precio dólar. Ya muchos clientes nos dijeron que querían venir, así que estamos esperando y a algunos les gustó el modo este de trabajar por delivery, pero el interior todavía cuesta. Aunque la mayoría de los negocios a la una de la tarde estaban cerrados por la siesta y porque tras 47 días de persianas bajas, el retorno de la actividad será lento. A partir de mañana se va a trabajar de 1 a 7 de la tarde, más que nada para no coincidir con los horarios de banco por el flujo de gente. Lo que vamos a hacer es, dejan ingresar únicamente a una persona, como este es un local de chicos, únicamente dejan entrar a su padre o la madre con la criatura, nada más. Y solamente atienden a una de las chicas y la otra va a estar en la caja. ¿Con uso de barbijo? Barbijo, tenemos alcohol en gel. Bueno, nosotros siempre vamos limpiando con alcohol, rociador, todo el tiempo. Todo el tiempo. Los mostradores, los vidrios, las puertas, todo. El intendente de la ciudad recordó que el horario de cierre es a las 19 horas y que se permitirá la reactivación mientras se respeten los protocolos vigentes. ¿Eso qué significa? ¿Que tenemos que relajarnos? No. Lo que significa es que nosotros nos demostramos nosotros mismos cuál es la mejor forma. Esa mejor forma es la que tenemos que consolidar a medida que vamos teniendo mayor capacidad, mayores posibilidades de hacer cosas. Concretando la respuesta, es fundamental el comportamiento ciudadano, es fundamental el comportamiento de los responsables de los negocios. Tienen que saber ellos más que nadie que tienen que cuidarse, tienen que cuidar a los clientes porque ese cliente vuelve a la casa y ellos también. Y allí están la gente, nuestros seres queridos. Bueno, es crucial. Si avanzamos y nos portamos bien, vamos a andar bien. Si no aprendimos, vamos a tener problemas.